hola hola amigos amigas y viceversa muy buenos días feliz lunes lunesito lunes precioso espero que estén excelente que esté pasando un excelente inicio de semana mucho ya regresando a clases espero que en verdad esté muy bien hemos pasado una excelente semana pasada pero yo sé que esta lo va a ser más porque porque obviamente hay una noticia se los había dicho así que hoy toca explicarles de qué va este nuevo vídeo y que viene para la página o sea en cuestión de esta semana de tal cual esta semana no estoy hablando de 15 días ni de esta semana a final de esta semana va gracias a todos los que comentan comparten reaccionan se los agradezco mucho gracias a todos los bits ya se los había dicho ayer muchas gracias en verdad estamos en 22 bits gracias en verdad no sé cuántos vayan a renovar ya saben que muchos también son becados se los agradezco mucho los que siempre mandaron becas a los que mandaron de los supers calcomanía se los agradezco un montonal gracias en verdad fue un excelente mes la verdad se los agradezco un montonal ya saben si quieren seguir disfrutando de contenido extra un poquito o mucho pues depende de la actuación pues este mes fue de prueba ya se lo saben este mes fue acostumbrarnos pero bueno trataré de dar un mejor contenido para los bits pero muchas gracias en verdad se los agradezco un montonal gracias a todos los que nos apoyan ahora sí venga pues vamos a darle hoy toca explicar lo que viene para la página después de que ya superamos la barrera de los 1200 wow la verdad wow a veces o sea yo sé que no es tanto verdad sé sé que no es tanto sé que no es mucho pero la verdad los números que de repente manejo o que veo o sea para mí no son mucho pero creo que es es bastantillo porque porque tenemos casi los las 60 mil vistas en lo que va de esta semana los últimos siete días 60 mil vistas entre los shorts en vivo y todo lo demás la verdad es es algo que la verdad me mueve un poquito 60 mil pues vistas es es demasiado a lo mejor no todas son en el en vivo como quisiera pero aún así es es demasiado la verdad para mí es muchísimo 60 mil vistas en el días es es demasiado pero muchas gracias en verdad gracias a dios gracias a ustedes gracias por el apoyo así que pues vamos a seguir adelante hasta conseguir no sé un millón de vistas al día al día un millón de vistas maturada papi un millón de vistas obligada así que venga vamos a ver qué hay de nuevo aquí ruleta de volcán otra vez junto con ok bueno pues hay algunas cosillas que no tengo la verdad pero por 349 la verdad no me alcanza no me alcanza si ya venga vamos a hacer ok sin igual ok taco ok mil por 48 ya esto guau guau así que ver otra cosa pero no no pues no pensé que haber otra cosa pero no el taquito está bonito la verdad pero esa casi nadie se lo compró la verdad ese taquito casi nadie se lo compró es que estaba medio raro la verdad y por eso mismo está bonito lo raro también es bonito recuerden pero la verdad la verdad pensé que haber otras cosas pero pues no nada más quitaron la la ruleta no la otra vamos a quitar una ruleta y ya mañana se acaba esta y lo sacaba esta así que pues guau guau así que venga ahora sí vamos a jugar se actualizó ahora es mapas de mapas de eliminación un solo mapa con 10 niveles ok ya no hay tantas estrellas este todo le falta nueve días así que bueno y de este lado arriba pues ya nada más está el jetty con la nievecita hay para los que quieran ganar las emociones gemitas pero bueno esta semana tenemos este día tenemos información sobre lo que viene que vienen directamente paso directamente paso a decirles el día del sábado va a haber un nuevo método un nuevo evento si perdón un nuevo evento para conmemorar el gran apoyo y pues que también ustedes entretengan verdad con todo el corazón con todo el gusto del mundo el día sábado este sábado a las dos de la tarde después, ya saben, los 1 vs 1 en la mañana, como siempre, tratarán trataremos de estar ahí presentes y va a ser a las 2 de la tarde el evento, ¿de qué es el evento? ¿o para quién es el evento? el evento es para todos sí, el evento es para todos, tremendo mapa, es que no se aparte, es que ya me acordé porque no me gustaba jugar este, porque siempre me ponen este mapa pero bueno, a volar el evento va a ser para todos, va para toditos, todos, toditos todos, o sea, el pasado evento así, que no fue de Copa Marshall, fue exclusivo para MRC9 esta vez no, esta vez sí va a ser para todos va, para que estén ahí contentos los que no sean parte del MRC9, ¿verdad? pues esto es para todos esto es para toditos todas, así que a, 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 a a, chate para allá, pelota así que bueno, va a ser para todos con todo el amor del gusto ya saben, eh, cuáles son las dos reglas en esta pues, la verdad no me importa eh, como repetirlo mucho muchos ya se la saben, así que nada más se las voy a decir en este video, eh, ya saben hay que estar en la lista de amigos, sí hay que estar en la lista de amigos, siempre son las dos reglas principales y no estar preguntando de que, ¿qué me vas a dar si gano? ¿qué voy a obtener si gano? na, o sea, no me gusta ya saben, eso no me gusta, la verdad no soy fanático de, soy fanático de lo sensual, pero no de, que me vengan a decir es que, ¿qué me vas a dar si gano? na, la verdad no, no soy muy fanático de eso, la verdad, pero, bueno, la primera regla es ser parte de la lista de amigos así que cuiden su lugarcito en la lista de amigos porque si no, pues, se van a quedar fuera va, se van a quedar fuera del evento, y la segunda, obviamente, no estar preguntando, es que, ¿qué me vas a dar? no preguntes, por favor, no preguntes, porque, pues, si no te va a tocar un tremendo banamex de la lista de amigos, y pues ya no vas a poder participar, les digo, o sea de repente la gente se pone medio intensa y llega mucha gente a los eventos así que, pues, ¿cuántos ustedes? ¿cuántos seremos? no lo sé pero, pero, pues, obviamente estamos ahí todos, no estamos presentes todos así que, ahí se los dejo de tarea y, pues, ya, esas son las únicas dos reglas o sea, en general, no hay más reglas a mí no me gusta poner más reglas no, no sé, o sea, se me hace justo eso oh, ojo el conejo, ojo el conejo o sea, con eso se me hace bien pero, bueno, se los dejo ahí de tareas ¿en qué va a consistir? lo mismito la misma temática, ¿va? la misma temática de todos los demás eventos eh, llegamos a ciertos puntos se gana a la bestia ay, pensé que me iba a ir en serio que sí, pensé que me iba a ir pero, bueno, 7 puntos 8, no sé, pues, depende de cuánta gente venga va, depende de cuánta gente venga pero, pues, yo se los voy a decir ahí en el en vivo ¿y en dónde va a ser, Marshall? ah, pues, van a ser en mapas de eh block dash no, no sé laser dash laser dash y laser tracer va, laser tracer y laser dash con y sin emotes laser dash con y sin emotes para que, pues, lo sepan lo tengan presente lo tengan en su mente laser dash con y sin emotes ¡salte, porco! míralo no se quiere ir ¿qué quiere decir? te dormí un ratito uy no se quiere ir aguanten, aguanten, aguanten pégale bien Tetris vamos tenemos que ganar tenemos que ganar tenemos que ganar ya, ya, por fin uff, GG's GG's así que, bueno laser dash laser dash, perdón y laser tracer dos mapitas de pura habilidad dos mapitas rápidos con y sin emotes para todos va, laser dash laser tracer sábado este sábado 2pm ya saben me espero nada más un poquito la verdad por puntos ya saben pues es que necesito ver cuántos vamos a hacer con cuántos somos y con cuántos cuento pues solamente ya ustedes deciden y ustedes ven sus tiempos ¿va? pero sí confirmado esto ya no cambia esto sí ya no cambia ustedes saben cuando yo digo algo de un evento no cambia a menos de que sea una emergencia que Dios quiera y no pase así ¿verdad? pero bueno eso va a ser prepárense practiquenlo laser dash laser tracer con y sin emotes así que me gusta mucho ese evento me gusta mucho así que pues tremendo otra vez este o sea mapas de eliminación o tetris nada más papi nada más dime o sea nada más dime son mapas de eliminación o tetris nada más quiero saber quiero saber si por si dura dura un chingo este pinche mapa y luego todavía tú me pones aquí pero bueno así que bueno todos son invitados en esta semana obviamente pues esta semana de estar eliminando a la gente así que pues chiquini ¿cómo que chiquini? ¿cómo que chiquini? ¿quién eres tú puerco? ¿quién te ha mandado? si yo le digo chiquín chiquín a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿quién te mandó? no sé ¿quién te despidió? yo yo te despedí así que chiquín descansa en pez bye vamos ok vamos vamos clavado tremendo clavado hola hola ¿ves? tiene hambre eso sí ya es ya es traer algo contra mí esto ya es traer algo contra mí se vio se vio y eso pues bueno así es mapas de eliminación pero no sabemos que es Tetris ya ya me acordé porque no me gustaba jugar este ya me acordé pero bueno así que venga ahí está la información algo me trabo la neta me trabo la vida la vida de un señor adulto ya es así ya es así así que pues bueno ahí se los dejo a ustedes para que pues estén enterados enteradas gracias en verdad por el apoyo esta semana les digo pues es una semana donde se empiezan a ir los vips empezamos ya hay algunos precisamente que son más recientes porque pues en el cumpleaños les cayó beca o antes así que pues ya saben siempre serán bienvenidos de vuelta ya probaron algunas de las mieles algunos aprovecharon los beneficios y si todavía no los terminas de aprovechar pues aprovecha los puerco aprovecha los puerco ese es pay to win ese es pay to win esos que acaban de sacar no me sacó un puerco pero bueno adiós adiós es que vete de derecho porque no lo mandas de derecho ándale así así de derechito gracias gracias uy ese no le sale la de no ver ese no le sale la de no ver nada más ahí te puerco gracias ok ok ya somos dos ah ya perdón no he visto este es el lado ¿verdad puerco? ahí te puerco dina le marchal guau buen clavado 10 de 10 buen clavado 10 de 10 digis digis tremendo la verdad tremendo pero bueno obtendremos ya saben esto pues no cuenta o sea los puntos de estas de estas competiciones aunque sean torneos pues son para todos en general y pues siempre trato de darles algo diferente ¿no? pero pues bueno hay algunos que no les gustan esos mapas tanto pero pues a mi la verdad me gustan mucho me gustan mucho esos mapitas ¿quién ganará? la verdad hay gente muy buena de los dos mapas con y sin emote y la verdad no sé pero no sé yo siempre voy a ganar ustedes lo saben ustedes lo saben guau otra vez que sorpresa ustedes lo saben o sea trato de siempre dar lo mejor en los torneos en los eventos así que vamos ala bestia mejor eso no me la sabía no se ve que el tetris rebotaba ahí eso no me la sabía ah como eres puerco de ladito puerco eres un marrano la verdad eres un marrano la verdad si eres un marrano la verdad si o sea ratón 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 vaquero corriste corriste vamos a ver si alguien quiere entrar y si no pues me salgo y entro yo solito entro yo solito entro Ari el Snoopy Raptor y el Spider pues yo creo que están jugando el evento o los eventos no sé cuál estén jugando pero bueno dejamos de volada yo voy a ir a ganar la verdad o sea yo voy a ir a ganar no tengo piedad en esos eventos no tengo piedad o sea al final de cuentas si gano pues muchos ya saben lo que pasa al final de cuentas o sea gano nada más por demostrar que puedo ganar pero pues o sea que sea una buena competencia para los que tienen y no tienen emote sea una competencia que les guste mucho así que pues yo nada más les paso el dato ustedes disfrútenlo y pues que ya eso es lo que tiene que pasar vamos 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 ojo es Ibarri pero no sé qué pasó y se salió levantaron el dado se quemó no se quemó también F ojo en cámara lenta uff ese pasito de Michael Jackson estuvo bonito ese pasito de Michael Jackson estuvo bonito la verdad ah pégale perco ojo que onda porque todos se me metan a mí pues que me tienen miedo si pues a dormir papi a dormir a dormir a dormir sin sueño tempranito y a dormir temprano Marshall jurador de insomnios uff uff vamos 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 venga pues ok muy bien me voy uff nivel 19 uff voy por el 19 uff uff vamos vamos pues claro que levanté venga 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 nadie más seguros 5 4 3 2 1 vamos pues vámonos pues así que bueno para los que les motiva este evento ahí les dejo la bendita tarea de que en los directos de la tarde pues se rigen con el apoyo hay que subirle 3 likes más ya son 45 más ya saben que es una meta 45 likes y hacemos directo en la noche va para practicar ya saben que estas semanas los directos de la noche sirven para practicar para practicar en el torneo que le voy a poner torneo que no se no se torneo que ahora se me ocurre el nombre la verdad es que es para todos torneo 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 amistad nada no muy feo torneo el poder del amor eso es gracias gracias por las señales gracias por las señales te lo agradezco un montón vieron me mandaron una señal de alguien que utilizó el emote del corazón uff ah que madras me acomodaron que macho vamos a ver al al buen Snoop ¿está el Snoop? muy bien uy eso es ojalá y te la dan a ti mis Snoop la verdad ojalá y la ganes por tiempo porque pues normalmente estas se acaban por tiempo no se acaban por uy quítate de ahí porco que suerte la verdad pensé que le iba a tromonar todito adiós adiós ahí la otra ahí se va uy no uy si se fue otra no quítate Snoop quítate quítate puerco nah Snoop F perdió si se verá que todo de ahí se salva el otro ya se iba F por él F por el Snoop 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 venga ok entre el Noem el David y Ari junto con el Nijiji Insano junto con el Snoopy muy bien junto con el Raptors David bueno no más faltó el Spider Spider puerco Spider puerco Spider puerco creo que ayer tuvo la primera aparición en en lo mejor de la semana el Spider creo que es su primera vez apareciendo en lo mejor de la semana según yo pero tremendo si no vieron lo mejor de la semana vayan a verlo estuvo muy bueno la verdad la semana pasada estuvo muy bueno y cerramos con broche de oro con ese tremendo mapa de Snoop y si que también lo podemos usar el siguiente viernes si quieren viernes que viene así que pues ahí se se verá se verá tremendo wow esos son botsitos como yo no hombre tremendo no hombre no hombre ya nada más empiezo a unir gente de mi de mi grupo y me voy solo uff tremendo venga pues nos quedamos con el David se fue Noe chorro F por el Nip no le corres puerco sácalo aquel sácalo el que trae el chorro te va a dar a ti también es que este David tremendo tremendo vio un fantasma vio un fantasma es el único que queda ya ojo que onda que pasó con todos los demás no ahí está Ari también venga pues no se cayó le jalaron las patas fui yo fui yo la verdad fui yo fui yo desde el más allá eso eso ahí están los dos uff era tu oportunidad era tu oportunidad si los pepenabas con la espadita ahí uff venga mi David tengo fe tengo fe no hagas emote no hagas emote no hagas emote no seas puerco los puercos se van primero tú no hagas emote los otros los van a perder por su son malos son malos son malos yo sé yo sé son malos como yo pero tú tienes más oportunidades no hagas emote puerco no hagas emote puerco eso eso yo sé que me escuchas yo sé que sientes el poder del papichurro en tus venas el poder del papichurro prime venga 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 eso 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 atrás 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 se fue te estoy diciendo puerco te estoy diciendo tremendo coach es que tremendo coach te tocó la neta tremendo coach tremendísimo GG's por el buen David jugó ganó GG's bien jugado la verdad muy bien jugado vamos con amigos otra vez venga invitamos vamos 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 si toca alguno de eliminación rápido otros dos si además toca uno es como el de Tetris que es lo más seguro pues nada más este mapa nada más este mapita se lo estoy hablando a mí mismo yo sé que no me escucho ahorita o sea en vivo pero no lo a mí mismo que luego si no pues no es que estoy loco yo loco loco vamos pues ya sabía tremendo así deben de ponerle Tetris y sus acompañantes uff tremendo que me aventó el pinche uy este puerco casi me tiene a mí órale puerco no le pegue a mi pinche dime RMC9 ah eh pinche puerco babo babo no se vaya puerco se fantasmite es el puerco es un dado que trae ese puerco tremendo y si me sacaron con el dado uff uff F por el David ojo vamos ya sacaron Ari F venga pues David no eh la ultimísima vamos a ver que le agarra no hay cigare también uy y el David haciendo carita que es vamos vamos desde aquí los veo Ari invisible tremenda a la bestia que espada con espada no hace nada uff tremendo le dieron a Ari y ya la sacaron no ahí está que onda con Ari trae los hacks también a mi las me dieron un golpecillo y me sacaron uy el Noé suerte que buena reacción uy Noé que te hicieron no hombre se fueron ahí muchos no pues ese fue el puerco que le dio con el tetris no el bolt o fue este puerco no creo con el tetris que porque no pega esa espada no hombre tremenda espada le falta filo ya se acabó el filo de la espada es que como ya llegó otro mote pues ya saben ya saben vamos pues no les falta uno cualquiera de los dos pero eso para mí es una victoria pero aquí el puerco se ve en vicedón la verdad así que venga se va ahí se fue F que ojo se ganó otra vez tremendo el david GG mi david guau guau el david en su prima en su prima GG mi david bien jugado bien jugado por el buen david muy bien hecho muy bien hecho muy bien pues así que bueno ahí está el videíto para todos ustedes que les gusta mi contenido muy bien nivel 6 de 10 bueno pues este es más más fácil ok ese no sé que es ¿qué es eso? ¿bastón? no la verdad no sé que sea no sé que sea esa animación no sé si ya la tengo la verdad esas animaciones ni las cambio muy bien vamos a los 20 me pasé de los 20 21 21 bueno tenemos 810 guau pero bueno ahí está la información recuerden comentar por favor recuerden reaccionar ya saben todo el contenido pues para los que quieren ¿verdad? ahí está así que bueno yo los veo más tarde gracias por escucharme gracias por ver el video gracias por jugar cuídense y hasta luego chau 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 ¡Gracias!